Ja, esto está bueno pa' Esta es mi cumbia pura Go Ay, qué calor esto me tiene loco Tiene todo lo que me gusta más Y si me acerco medio me sofoco Nos ponemos todos a bailar Tienes el moving que me vuelve loco Cuando le das pa'lante y pa' atrás Y si me acerco medio me sofoco Me dan ganas de moverme más Oye, ven, vamos a mover Vamos a bailar la cumbia No se mueve bien Y se forma la boya Cumbia Esto es cumbia pura, va Sumba Mami, yo quiero, yo quiero otro poquito Báilame lo rico que se pone despacito Mami, dale, que mero calorcito Tira los pases y todos les salen Báilame lo rico que se pone despacito